Aunque digan lo contrario, para mí hay algunos libros que sí hacen goles. Y de eso vamos a conversar un rato con Agustín Lucas y Mateo Cortés, que ya estaba presentado. Un poco con la excusa de este taller de escritura creativa que lanzaron, Escribir el Fútbol, que va a tener a Agustín al frente, que va a ser en librería en Bolomía. Agustín Lucas, ex futbolista y poeta y escritor. Y militante de causas perdidas. Sí, seguro. Sobre todo. Eso va primero, después viene el otro. Así que esa es la excusa un poco. Y vamos a arrancar por ahí. Es un curso que va a buscar. ¿A quiénes apuntan? ¿A los que alguna vez escribieron? ¿A los futboleros que tienen ganas de escribir? ¿Por dónde va? Bien, en realidad es un curso, o un taller más bien, más que curso, de escritura y de oralidad. En realidad es para escribir, para ejercitar o para estimular la escritura y para trabajar la oralidad. ¿En base a qué? A textos sobre fútbol. Conocer diversos autores que han escrito sobre fútbol, narrativa, poesía. Y también utilizar otras cosas que, está, que no son de fútbol, pero que de repente nos sirven para ejercitar eso mismo que vamos a estar hablando. De alguna manera, aunque el fútbol, qué sé yo, no tiene por qué ser, no es excluyente. Digamos, si el fútbol te vuelve loco, vení. Si no te copa tanto, pero querés escribir, también vení, porque en realidad el ejercicio sobre la escritura y el ejercicio sobre la oralidad va a ser el mismo. Lo único que, bueno, lo que se elige es una línea hasta de pensamiento con la literatura deportiva y sobre todo con la literatura de fútbol. Mateo, que ya han conversado, ¿qué autores van a aparecer por ahí en el taller? ¿O cuáles te imaginás en realidad que puedan aparecer? Mirá, toda esa parte está a cargo del señor, así que te diría que siga hablando él al respecto. ¿Ya tenés en mente algunos autores que van a aparecer? Hay algunas cosas que generalmente repito, como algunos textos de Cortázar, que no tienen nada que ver con el fútbol. Pero después sí, bueno, Fontana Rosa, sin duda, Sacheri. Hay un uruguayo que se llama Eduardo Curbelo, que tiene unas poesías sobre fútbol, un capítulo que se llama Estadio Centenario, en el libro Penitentes. Después, obviamente, Urgarren, algunos textos que hayan sido escritos directamente por jugadores de fútbol, que pueden ser los de pelota de papel, por ejemplo. Así que va a tocar ficción y no ficción también, ¿no? Sí, sobre todo ficción en realidad, porque después una cosa más arraigada con la realidad, no creo. Creo que en realidad es más bien ficcional y está variando un poco del género, ¿no? Esa relación que hay entre literatura y fútbol, que los dos la conocen muy bien, ¿piensan que la sociedad también la conoce o todavía falta como mostrar que hay gente que escribe fútbol, que se puede escribir cosas muy lindas sobre fútbol? Para mí, en realidad, la literatura y el fútbol están en la misma cancha. Lo que pasa es que, sobre todo Montevideo, porque después vas a Santiago o vas a Buenos Aires y todo eso fluye como con otro cauce, ¿no? Montevideo, así como tenemos esa cuestión supuestamente media gris, esa característica media quieta, media lenta. También, lamentablemente, tenemos como esa característica media conservadora en muchos momentos, ¿no? Y eso a qué nos lleva el viejo dicho de que el fútbol es el opio de los pueblos. Eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Y es una militancia y hay que pelearse con eso y yo estoy dispuesto a pelearme. Cada vez son más, digamos, la gente que acepta el fútbol como una parte de nuestra cultura o como una cosa que está en el día a día desde que nacemos. Pero siempre está esa mirada como de costado hacia el jugador de fútbol, ¿no? Hacia el burro, el ignorante. O una literatura de segundo orden, ¿no? Y ponele, o que no es tan tenida en cuenta a la hora de hablar de literatura. Sin embargo, de los más grandes escritores que ha parido este país, como Galeano o como Benedetti, por ejemplo, han incursionado. Obviamente, Galeano mucho más que Benedetti, pero yo qué sé. Me acuerdo de cuando murió Benedetti apareció una bandera en la tribuna nacional que decía gracias por el fuego. Entonces, el fútbol, no necesitas escribir un poema para encontrar un vínculo entre el fútbol y la literatura. Sí, también agrego, y estoy de acuerdo con Agus, ahí lo que quiero agregar es que en realidad es algo bastante personal y así como para algunos, como decía Agustín, el fútbol y la literatura juegan en la misma cancha, para otros será de segundo orden. Pero bueno, de vuelta, son gustos personales. Y lo otro que está bueno conocer, y Agus hablaba de Benedetti, puntero izquierdo se incluyó en Montevideanos en el año 59. O sea, no estamos hablando de algo, de una conexión reciente. No, incluso el año pasado en la Feria del Libro de acá, de la Intendencia, nosotros sabríamos con un cuento de Horacio Quiroga, que muchos... ¿Centro Jaira el cuento? No, este... Halfback. Halfback, gracias. Juan Polter y Halfback. Juan Polter. Que muchos hablan del primer cuento, o la primera pieza de ficción futbolera. O sea, que viene de tiempo esa conexión. Sí, no es algo nuevo. Pero en realidad lo que sí puede ser, o nuevo no, lo que sí puede estar en alza es la producción literaria relacionada al fútbol. Eso sí puede haber ido creciendo con el tiempo. Y creo que es algo que sucede a nivel mundial, no solo acá en Uruguay. Y en tu librería le dedicás un espacio especial y capaz mayor al convencional, al fútbol y a la literatura deportiva en general. ¿Cómo surgió esa idea tuya de meterte en ese rubro? Sí, dentro de Bonomía hoy en día está el espacio de librería de fútbol y hay muchos libros que tal vez están en otras librerías, hay muchos otros que solo los tenemos nosotros. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Bueno, hay un editorial, por ejemplo, Argentina que se llama Hojas del Sur, que tiene un libro que se llama El legado de Bielsa, y otro que se llama Guardiola del ladrón de ideas, que creo que en ningún otro lado está. Y después algunas reliquias tipo libro de fútbol en Durazno, libro de fútbol en Paisandú, y libro de fútbol en Maldonado Oeste. Oeste. Específico. Específico. Que eso también creo que es muy difícil encontrarlo en otras librerías. ¿Cómo surge? Bueno, fue en realidad la literatura que a mí más me llegó ahí cuando uno empieza a leer solo, tal vez a los 9, 10, 11. De hecho, este ejemplar que tengo acá del fútbol, La Sol y Sombra, es del 2002. O sea, yo tenía 12 años ahí. Y en realidad con el correr del tiempo, la librería surge como una combinación entre ese gusto que yo tenía por los libros de fútbol y de poder transformarlo en algo que pudiese involucrar a otros, no solo a mí, es decir, vender los libros de fútbol. Por ahí viene el surgimiento de la librería de fútbol. Vos decías, Agustín, en una entrevista a Montevideo Portal, y citabas en realidad a Germán Hasse, el pájaro rompe el cajarón, el cajarón es el mundo, para nacer hay que romper el mundo. Y hablabas un poco de, en tu caso particular, de romper y atravesar un mundo que es el del futbolista, el del vestuario, que no, como decías antes, no está tan vinculado a la cultura. ¿Sentés que ya rompiste, o sea, ya estás instalado, o hay que seguir dando esa batalla cultural porque, como decía alguna murga, las mudanzas en la cabeza demoran? No, yo creo que hay que seguir en la misma. O sea, no sé, el primer libro que saqué tenía 21, ahora voy para 34. Ya ha pasado un montón de tiempo. Y sigue siendo más o menos lo mismo. Publicar, escribir, publicar, sacar el libro, empezar a moverlo, a militarlo por ahí, y a encontrarse con un montón de gente que se copa con las cosas que escribimos sobre el fútbol, porque generalmente no estoy solo, siempre estoy con alguien más. y está, hay gente que no da corte, pero bueno, eso pasa en todos lados. Imaginate que yo vengo de la poesía. Si sabré, gente que no te da bola, o sea, la poesía, vas a recitar poesía a veces y de repente el público son los otros cuatro poetas que van a recitar después de vos. Y bueno, ahí hay todo un tesón, me parece, ¿no? Hay toda una práctica cultural y un vínculo con la poesía que va más allá de si lo escucha o no lo escucha la gente. Con la literatura de fútbol de alguna manera pasa lo mismo. Es una bandera que así como Mateo la agarró en un momento, yo también la agarré y ahí andamos sacudiendo la tela. Ahora, ¿no está pasando más que compartimos más piezas futbolísticas bien escritas que antes, por lo menos, quizá a veces peco de estar en el círculo donde me muevo yo, pero donde se vuelven virales piezas que están buenas plumas, digamos, dedicadas al deporte que me parece que antes no pasaba o quizás antes era más difícil. Mirá, yo desde el lado del oyente, por ejemplo, no recuerdo programas de radio dedicados al deporte o al fútbol de un tiempo atrás en los cuales se leyese en vivo un libro o se leyese un cuento o un texto. Cosa que hoy me parece bastante más normal. O sea, desde ese punto de vista coincido contigo. Y vos, Agustín, sos de consumir algo que tenga que ver con esto. Apunto más a las crónicas internacionales o algunas buenas plumas escribiendo deporte o solamente ficción. No, sí, 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 sí. Bueno, en Argentina tenemos unos ejemplares que por suerte además son cercanos como Ariel Yerny Hablar, Fernández Mures y después, yo qué sé, las entrevistas de enganche, ponele, siempre Panenca y Líbero como referencias. sí, como referencias y bueno, de acá, yo qué sé, lo que hace revista Túnel, tal, lo que pasa es que yo estoy metido ahí en los dos mundos, en Garra y en Túnel. Garra el suplemento de la diaria y Túnel la revista que es bimensual. y ahí en ese mundillo de Garra y de Túnel aparecen un montón de personas que también están como en esa, con esa bandera y con ese trille de volver a escribir sobre esto, volver a escribir desde esto, ¿no? Como la redacción al margen de Mincho en Garra, que claro, la redacción al margen es un espacio donde se habla de lo que pasa en el mundo, en la sociedad o en Montevideo o en el mundo entero, a partir del fútbol, ¿no? El disparador es el fútbol. Después, Mincho ha hablado de cualquier cosa y es un tipo de los que más leo y que admiro y lo tengo sentado al lado. Entonces, por suerte y por dicha y por gracia me pasa eso también, de poder encontrarme con, yo qué sé, con Fernández Mura en Buenos Aires y sentarme a hablar en una radio y escucharlo y cuando el loco me hizo una pregunta le digo, seguí hablando vos tranquilo que yo estoy escuchando acá de oyente de primera línea. Hace muy poco en Era por Abajo el programa de radio lo arrancó con un texto dedicado al bigote y a esa cláusula que hubo de ir a ver a los redonditos si es que tocaban y a mí me hizo pensar cómo esos detalles son los más difíciles de encontrar en la actualidad, ¿no? porque no me hizo una presentación del club Villa Española y me habló de la fundación no me hizo Wikipedia me empezó hablando de un detalle que puede acercar y me parece que ahí el rol que juega el fútbol es eso, ¿no? de acercar realidad un poco lo que decías vos recién es un buen conductor para acercar realidad desde otros lados, ¿no? Sí o sea para mí la virtud de repente está en en dejarse dejar que el fútbol te dé todas esas imágenes, ¿no? o la capacidad realmente no está en unir dos frases con un conector o hacer dos versos que más o menos levanten una imagen sino está en dejar entrar lo que el fútbol tiene para darte yo voy todas las mañanas a la cancha Villa Española hoy miraba un alambrado y miraba el alambrado y eran cuatro alambrados distintos enganchados con otro alambre ¿viste? si eso no es poesía yo no sé de dónde más sacarla ¿viste? entonces me parece que ahí está como la toda esa merza de gente que está escribiendo sobre fútbol algunos hace muchísimo tiempo otros hace hace menos otros que son los que van a venir al taller de repente que capaz que nunca escribieron y se van a poner a escribir ahí porque hay algo que está como haciendo ebullición este me parece que la cosa es poder extraer de ese mundo que parece tan vano ¿no? o de ese mundo que parece que todos los días lo mismo o o de ese mundo en el que la gente dice ah están todo el día pateando la pelotita y le derran bueno ese mundo tiene un montón de detalles y antes de patear esa pelotita pasan un montón de cosas y bueno y ahí está como la cosa ¿no? hacer los pequeños extractos de fútbol y dejarlos botear y el mercado ¿cómo está Mateo? vos que tenés esta sección de librerías de fútbol lo hemos de libros de fútbol lo hemos hablado un poquito es la dificultad es a veces de conseguir porque no llega mucha cosa acá o llega mucho descarte a veces y también un público que quiere conseguir ¿no? si mira ahí hay dos cuestiones tal vez hay que separar por un lado lo nacional de lo internacional en el plano nacional la producción es cada vez mayor de hecho antes de comenzar el programa hablábamos un poco de algunos títulos que andaban en la vuelta nuevos eso por un lado y eso llega a todas las librerías y en el país está totalmente a disposición lo que sucede es que en el exterior esa ebullición de publicaciones de libros de fútbol es cada vez más es cada vez más y a veces las cadenas de suministro no llegan a Uruguay de la manera que quisiésemos ejemplo tenemos editoriales que proveen desde España a México desde México a Argentina y desde Argentina a Uruguay se imaginarán que acá llegan poquitísimos ejemplares y así como llegan se van entonces bueno ahí generalmente la demanda es superior a la oferta eso ya te digo en el plano internacional el plano nacional te diría que el público se está acostumbrando a tener cada vez más autores que escriben libros de fútbol o que escriben sobre fútbol y de a poco los empieza a consumir a conocer y si entra un lector que no está acostumbrado a leer fútbol que le recomendarías como para empezar en la literatura de fútbol bueno esto es más que nada personal yo le recomendaría empezar con Galeano y con el fútbol a sol y sombra o cerrado por fútbol que recopila textos del fútbol a sol y sombra y algunas otras cosas que fue escribiendo Galeano durante su vida creo que es una buena una buena entrada porque el fútbol a sol y sombra habla de diversos temas todos en torno al fútbol pero muy diversos está bien escrito entonces creo que es una buena manera de iniciarse después por supuesto que habrá gustos de cada uno si viene alguien y me dice que quiere leer que le gusta el fútbol y que le gusta la poesía y bueno probablemente le presenta algún libro de Agustín si viene alguien que me dice que le gusta el fútbol y la crónica bueno buscaremos algo relacionado con crónicas o crónicas recientes que es un género que cada vez está más más fuerte sobre todo en Argentina creo yo acá no ha llegado tanto la la moda la crónica reciente es esa crónica que se escribe muy pegada al hecho en sí mismo en diciembre se jugó la final en Madrid de la Libertadores y en febrero marzo estaba ya circulando el libro de Andrés Burgo la final de nuestras vidas era una crónica absolutamente reciente eso tal vez no ha llegado tanto acá pero bueno reitero a la hora de la recomendación hay que ver un poco el lector obviamente si viene a buscar algo de fútbol y quiere arrancar o ver un poco más en sus gustos o que tome mis gustos y arranque con Galeano Agustín vos nombraste a Villa Española al club que está yendo todos los días a la práctica estás laburando ahí sí el coordinador deportivo y se porque ya se ha viralizado se ha hecho público como pila de facetas de Villa Española que son un poco diferentes al resto de los clubes como que es una gestión del plantel distinta cómo estás encarando vos y qué tipo de improntas estás poniendo al plantel que tenga estas cosas diferentes bueno en realidad o sea seguimos adelante con con algo que empezó hace un montón de tiempo que se llamó cultura de barrio que empezó acá en el Waston acá en Maciel y Reconquista en la cantina de Gurujú cuando estaba que después se trasladó a la cantina de Miramar y que después se trasladó a la cantina de Villa Española y que todavía está ahí en algún momento esa especie de ese generador de cultura o ese mundo alrededor de lo que es el arte digamos lo metimos para dentro del vestuario en Miramar ya había pasado porque éramos tres jugadores atendiendo la cantina donde se hacía el evento cultural o sea ya estábamos metidos ahí ¿con el Manteca Monroy? no por suerte no por suerte no con Joaquín Noy y con Nico Meseta no Monroy no tuvo la suerte de jugar en Miramar no 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 tuvo la suerte por eso ahí se le nota es la gran diferencia mucha gente se le nota iba a jugar igual antes de que cayera la última pieza crónica de una muerte anunciada entonces desde que estamos en el Villa que es hace como cuatro años empezamos como a mechar en el plantel determinadas cosas ¿no? un taller de género una salida al teatro yo que sé que los pibes también vayan a la cantina cultural y vean un toque de buceo invisible increíble y yo creo que esa investigación es constante estamos siempre viendo qué es lo que se puede hacer ¿no? los pibes se te arriman che qué libro de todos estos puedo leer y los libros están adentro del vestuario es como es tan simple como 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 eso si yo de repente no hubiese nacido en una casa que estaba llena de libros porque mi viejo y mi vieja tenían abundantes libros y capaz que no tenía un vínculo con el libro y si no tenés el vínculo con el libro no hay nada que te lo vaya a dar solamente el libro te lo puede dar y si vos en el mundo que estás que es el vestuario estás todo el tiempo hablando sobre fútbol y todo el tiempo enroscado y los objetos que tenés son los botines las canilleras las vendas y la toalla tu mundo se va a reducir a eso ahora si a ese vestuario le tirás libros para adentro empiezan a pasar un montón de cosas entonces la gestión el trabajo de gestión tiene que ver con lo deportivo pero obviamente lo cultural si no no tendría sentido y además por la propia experiencia siempre 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 que que un grupo o un equipo deportivo fue capaz que no es la mejor palabra pero sometido a un evento artístico es como si hubiera hecho un ejercicio de pretemporada hay cosas que suceden ahí que antes no estaban sucediendo claro interacciones que que antes no pasaban y estímulos estímulos yo yo que sé nunca vi cine 3D ponele capaz que un día voy a ver cine 3D y probablemente me pasen cosas digo o no me guste o si me guste pero algo me va a generar lo mismo si nunca viste yo que sé una performance poética de repente nunca viste una performance vas a un boliche y ves a yo que sé a Gabriel Riccieri hacer una performance poética y de repente te rompió la mente de repente no pero seguramente algo te generó adentro por más que o tu prejuicio lo corra del lugar o no lo quieras ver o sigas en el mismo rollo de siempre pero hay como una incidencia y ahí que tipo de evolución estuviste de jugadores cosas que te hayan sorprendido de gurises y capaz no tan gurises del plantel que algo les hiciste cambiar la cabeza no sé si es tan tan como que se pudiera poner como un ejemplo que los pibes te vengan a decir che quiero empezar a leer algo por donde puedo empezar como recién le preguntaban a Mateo para mi es un privilegio ir a la biblioteca que la ordené yo y decir mirá tenés esto acá que son de ficción estos son de fútbol si querés poder leerte algo de poesía o estos son yo que sé está Fontana Rosa hay Fontana Rosa en viñetas también entonces ahí como hay otro tipo de entrada que no es una cosa tan pesada como yo que sé el nombre de la Rosa si le digo le doy el nombre de la Rosa a Humberto Deco el primer día el segundo día me lo tira entonces bueno cómo ir entrando y la literatura deportiva en ese sentido es bárbara para entrar en el mundo de la lectura porque es algo que es más es más tangible es una cosa que está más ahí que parece más alcanzable a ese respecto te hago un antepasar a la próxima sección vos como futbolista ¿identificás cuando el escritor no entendió muy bien el clima del fútbol o lees que este me parece que no por más que se esfuerce no está siendo verosímil y si y si yo que sé ponele para mí el 5 de talleres es alta película viste que dirigió el Garza Viñez para mí es tremenda película ahora cuando yo lo veía correr a Esteban Lamote que después le hice una nota viste para el diario y le digo Esteban se nota que sos boxeador el loco es boxeador viste se nota que estás acá en este ritmo saltando acá de arriba no estás haciendo desplazamiento los desplazamientos se le movían todas las piernas bueno el fútbol y la televisión es todo un tema y el cine ahí si se nota mucho más cuando está impostado cuál fue la otra que vi hace poco una serie de perros de Berlín en Netflix también la parte de fútbol era lamentable lamentable pero pará estás haciendo una tremenda producción con tiros con explosiones con esto con lo otro y no podés hacer llamá a los jugadores del gremio por lo menos que tenés una mano que fueron los que le dieron una mano al Garza Viñez en el 5 de talleres pero la mote no corría bien momento de jugar hay un signo que no se llena pero no sé momento de jugar no demasiado momento de jugar seguimos en vivo con Agustín Lucas con Mateo Cortés hablando de fútbol hablando de escritura de literatura de cuentos de novelas y vamos a hacerles un juego porque siempre nos gusta jugar un poquito con los invitados un pequeño cuestionario de 5 preguntas sobre escritores de fútbol escritores que han escrito sobre fútbol y bueno la idea es que compitan un poco entre sí y el que gana se gana un abrazo el feo que vale mucho el otro día estábamos un baraco armado si puede recibir bueno primera pregunta sobre Galeano a ver ¿cuánto mide según Wikipedia Omar Galeano el basquetbolista? ah era otro Galeano ex Olimpia si Omar Galeano entre otros cuadros para ¿cómo es el juego? piden un número que esté más cerca gana en este caso ¿cuánto mide Omar Galeano ya ha retirado el basquetbol? 1,97 muy bien yo digo 1,91 1,91 no más cerca Mateo muy bien jugaba abajo tengo idea yo pero preguntame ¿cuánto mide Meliki Jiménez? 1,91 mido yo me di vos ¿cuánto? 1,91 me di vos no vos me diás 1,91 cuando te preguntaban de afuera cuando juegas al fútbol lo podés pide a chicar claro cuando había que fichar por un equipo de afuera 1,91 1,92 era 1,99 así que ganó Mateo por aproximación pregunta número 2 sobre Sacheri el argentino gran escritor de fútbol ¿cómo se llama la novela empieza respondiendo Agustín que va perdiendo correcto ¿cómo se llama la novela de Sacheri en la que está basada la película El secreto de sus ojos? iba a decir un disparate antes Papeles en el viento esa es otra esa es otra linda esa también tu respuesta final no es esa Papeles en el viento es la que tienen que vender al jugador sí que hacen todo el rollo lo mismo que hacían conmigo para vender la rabia ¿cómo se llamaba el jugador el protagonista? ay que era un 9 tosco que lo terminan vendiendo como zaguero no sé le doy la palabra a Mateo a ver lo que pasa es que estoy confundido con la última con la odisea de los giles que también está basada en Sacheri es verdad y ahora la mente me viene la noche de la usina pero creo que me estoy confundiendo con esta última la que da paso a la película la odisea de los giles bueno vamos con opciones y vuelve la puerta para Agustín bien bien el secreto de sus ojos o sea igual que la película el misterio de sus ojos la pregunta de sus ojos o la mortadela de sus ojos la mortadela entonces es homónima no no es no es ni la mortadela ni el secreto no mirá y cuáles eran las otras dos el misterio de sus ojos o la pregunta de sus ojos la pregunta de sus ojos correcto bien correcto mucha ayuda mucha ayuda debería valer medio punto decimos no y pará y te agrego en la librería tenemos los dos el de la última película y el de esa otra película y los dos tienen en la tapa dice el libro que inspiró la película tal claro así que lo debería recordar debería recordarlo bueno va ganando Mateo no jugando muy bien pero ganando que es lo importante sin arenga y sin arenga pregunta número 3 Fontana Rosa y acá vuelve a en realidad esta es de número así que van a tirar los dos y que estén más cerca ¿en qué año falleció Roberto el negro Fontana Rosa? yo creo que 2009 a ver que tira Agustín 2007 correcto 2007 exactamente 2 a 1 se pone Agustín y descuenta y viene la pregunta número 4 sobre otro escritor uruguayo Jorge Cazulo buen escritor ¿no? buen escritor buena pluma escribió en pelota de papel y en cenizas ahora también en cenizas es verdad que es edición de túnel ¿no? sí en qué equipo debutó el Piki Cazulo en primera división ¿qué arranca Felo Mateo o Agustín? ¿cómo vamos con resultados? y sigue perdiendo Agustín 2 a 1 y bueno Carla Cautín para mí debutó en plaza correcto muy bien ¿cómo que ibas a decir Mateo? Peñarol yo creo que fue formado en Peñarol pero fue a prestamoplaza y debutó en plaza ah bien sí 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 muy bien y después se recaló en el en el gran Miramar Misiones entre otros tantos en el mejor Miramar de toda la historia bien te pusiste 2 a 2 jugador que jugó en Peñarol y en Nacional sí sí y hoy es peruano las vueltas de la vida bueno hablando de literatura y fútbol creo que se fue a Juan Aurich primero pero el segundo equipo que jugó si no me equivoco es César Vallejo gran nombre de equipo gran nombre de equipo sí bueno pregunta número 5 sobre otro escritor uruguayo Felipe Fernández no arroba felobolero y bueno alguna cosa ha escrito no puedo hacer digo un libro todavía que jugó al fútbol en Austria no sé si conoce su carrera algo sabía atajó en el fútbol de Austria algo sabía ¿cómo se llamó ¿cómo se llama el primer cuadro que defendió Felipe en el fútbol de Austria? ¿qué pregunta referencia? hubo varios sí no por lo menos opciones vamos con opciones aparte estamos hablando de la cuarta edición de Austria ¿no? Post el Post no sos vos sos Post Herzsthofer qué lindo alemán que tenés Peñarol Viena en ese en ese en ese jugó Miramar Misiones Viena yo me inclinaría por Miramar Misiones aunque me equivoque es lindo armar una filial en Viena vos sabés que yo iba a ir por el lado de Agustín también quería elegir esa para aunque me vaya a equivocarme parece una buena elección Miramar Viena es una linda filial yo lo único que te voy a decir es que en Peñarol Viena terminé mi carrera en Viena fue mi último cuadro mi último cuadro de Viena tengo tengo fotos de Peñarol Viena jugó en Peñarol Viena son todos los cuadros reales Peñarol Viena no te mostré fotos ahora te muestro fotos Peñarol Viena una manga de austríaco vestido de amarillo y negro creo que ¿eh? ¿qué respondemos? el post Gersthofer el post me gusta porque cuando me lo piden siempre para pagar algo si Mateo entonces vos decís Gersthofer y si yo voy a decir el otro porque de alguna manera vamos a tener que desempatar bueno a usted era el post era el post el equipo del correo el equipo del correo de Viena en el Gersthofer toqué mi pico de rendimiento ahí fui titular final en el Apple Stadium de Viena la perdimos obviamente como manda la tradición muy bien ganó ganó usted de atrás perdías 2 a 0 perdías 2 a 0 y ganaste 3 a 2 en la hora espectacular y lo último ya por fuera cuestionario una recomendación literaria deportiva para hacer esto ya puede o que están diciendo ahora claro puede no ser para principiantes de la literatura sino para bueno para cualquiera una de cada uno yo me adelanto esperando el batito de Sacheri que dentro tiene el cuento esperando el batito y dentro tiene un hermoso cuento que se llama mi viejo independiente y yo que es espectacular está en Bonomía Libros está en Bonomía Libros en Chucarro y Massini en Chucarro y Massini 11 12 bis yo ese 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 poemario que dije hoy que se llama Penitentes de Eduardo Curbelo que es bastante complicado de conseguir pero si lo consiguen no tiene desperdicio que tiene 3 partes una parte es sobre poesía de la construcción otra parte es poesía sobre fútbol y la otra parte es poesía si yo me equivoco de hospital bien y la parte de fútbol se llama estadio centenario es legendaria Pitilanga era el jugador en papel que tenían que vender que era la herencia que le había quedado a la hija del que falleció y los amigos agarran ahí la pota para vender a Pitilanga para cerrar un recitado de Agustín un recitado bueno ¿te acordás de memoria? me acuerdo ¿cuál puede ser? el de a la vieja a tu vieja el de mi mamá creo que me estaba escuchando la mía también saludos para ella entonces para las dos para las dos bueno la mía no así que bueno el de la vieja vale la pena aclarar antes y dedicárselo porque seguramente haya gente de Platense escuchando al hincha de Platense que una vez en la cancha de Salum se colgó el alambrado y como no sabía que más gritarme me pidió Lucas escribir un poema a tu madre en fin llegué a casa y le escribí un poema a mi querida madre que se llama Esther y dice así madre el rumor de las hinchadas te recuerda en la piel como un tatuaje en una nube de tierra en la baba de un platero que me manda a la mierda sigo entonces con tu fuerza entre el barro y la miseria se oyen tiros ladran perros dicen que el barrio es una fiesta pero la fiesta está adentro madre que la hinchada te recuerda me quedo con los bombos los platillos las banderas te regalo los colores de dos cuadros en reyerta tu madre que me has dado la vida igual que la madre del hincha ortiva no entiendo de insultos que te describan y aplauda las hinchadas creativas gracias a un hincha te escribí un poema quise decirte las cosas más bellas prendan las bengalas bombas brasileras sacudan banderas que acá está mi vieja las bengalas corte en las cdx les expressedan